Música Has venido a hablarnos en primer lugar del lado oscuro del marketing y me encanta la frase de la pregunta, ¿realmente quieres dedicarte a esto? Sí ¿Por qué le dices eso a la gente? ¿Por qué hay demasiada gente que se quiere dedicar a esto y realmente no saben dónde se están metiendo? Bueno, en parte, a ver, en realidad es un buen título, el lado oscuro del marketing online, ¿de verdad te quieres dedicar a esto? En realidad es un buen título con un objetivo principal que es atraer a la gente a la sala, básicamente para contar una reflexión acerca del estado, no del sector, porque no lo podemos llamar sector, sino de la gente que trabajamos en esto, del gremio, del colectivo, como lo queramos llamar, y sacar de una manera transparente y clara, como hemos hecho, pues temas como la cantidad de humo que se vende, las dificultades que hay en prestar un servicio de una manera más o menos seria, cómo se hace el trabajo, qué tipo de métodos se emplean, qué pasa con esto, todas las herramientas gratis, todas las herramientas no gratis, un montón de cuestiones. O sea, que en realidad lo que vienes a decir no es tanto cómo quitarte competencia, como explicarte a la gente que se quiere dedicar a esto, no es tan fácil y además es un trabajo muy duro, ¿no? Muy claro, pero yo creo que es como cualquier profesión, o sea, al final el problema es que además tradicionalmente en España venimos de una cultura de formarnos teóricamente en algo para luego pasar a la práctica, con formaciones muy largas y muy complejas, licenciaturas, estudios muy complicados, y claro, ahora ha aparecido un nuevo campo de actividad en el cual no hay barreras de entrada, no hay que ser licenciado en nada, tú te puedes poner a ejercer una profesión de manera libre y entrar en el mercado muy fácilmente, pero claro, ahí tiene que haber una responsabilidad con el cliente, tiene que haber una manera de ejecutar el trabajo, el cliente está muy despistado, no sabe si en quién tiene delante es alguien que tiene un determinado tipo de solvencia o tiene otra, y era hablar de una manera clara y transparente de estos temas. No es un tema de competencia, yo creo que es importante que haya unas bases que estén bien fundadas y que todos las compartamos. Al final nosotros trabajamos en un medio que es Internet, que es un canal digital, y ese canal digital se compone de una serie de componentes, valga la redundancia, técnicos. O sea, tú al final no te puedes dedicar a esto sin saber lo que es un servidor, lo que es un protocolo TCP y IP, no digo que seas un experto o que sepas perfectamente todo, pero tienes que saber qué es cada cosa, es como si pretendiéramos ya no ser pilotos profesionales, pero conducir un coche sin saber lo que es el cambio de marcha o sin saber para qué sirve el acelerador, vale, tengo el volante, tengo tal, si me lo dan en marcha lo puedo más o menos manejar, pero esto cómo se arranca o cómo se aparca, oiga, pues al final es, que es importante tener una visión del propio medio para poder ejercer nuestro trabajo correctamente en él. De hecho, tú trabajas y has trabajado mucho junto a equipos multidisciplinares. Sí, siempre. Es decir, ¿esto se puede hacer solo o hace falta tener la visión del resto de los aspectos de Internet, el SEO, todo un poco, la optimización? A mí no me gusta trabajar solo, entonces, bueno, hay gente que disfruta y trabaja solo y trabaja muy bien. Generalmente el que trabaja solo es un especialista de una área determinada, puede ser de usabilidad, experiencia de usuario, CRO, analítica web, lo que sea, pero solo de esa área y él entra dentro, o ella, él entra dentro de las tareas asignadas a esa área. A mí me gusta más trabajar en equipo y, de hecho, la idea es que los equipos, para que estén bien construidos, sean multidisciplinares. Al final tener 14 perfiles que hacen lo mismo, no tienes un equipo, tienes una batería de clones de lo mismo. En un equipo tiene que haber diversidad, pero que todo el mundo esté orientado al mismo objetivo. Esa es un poco la gracia. ¿Y en este equipo cuál es exactamente la labor de la gente marketiniano puro? ¿Qué aporta? Es que yo te daría una pregunta, te voy a contestar a lo gallego. ¿Qué es un marketiniano puro? Ahí me deja... Claro, es que al final es un marketiniano puro. Bueno, al final, marketing y publicidad, de hecho, es algo que existe, incluso como licenciatura. ¿Qué es marketing? Marketing es, en realidad, todas las técnicas encaminadas a fomentar el incremento es la comercialización de un producto o de un servicio. Técnicas y estudios encaminados a poder comercializar mejor algo, un producto o un servicio. En un multidisciplinar, como nosotros lo que tenemos es un producto digital, que es una web, que si persigue un objetivo de negocio, bien sea vender, bien sea generar leads, bien sea hacer X cosas, hombre, lo que está claro es que el producto hay que saber presentarlo adecuadamente. Y dentro de saber presentar adecuadamente un producto, el marketing tiene mucho que ver. Del mismo modo, como es un canal digital, la parte técnica tiene mucho que ver. Como es una web, la parte de tráfico tiene mucho que decir. Y como es algo que cada vez se ve más en dispositivos móviles, la parte de mobile también tiene mucho que decir. Por eso el equipo tiene que ser multidisciplinar, porque si no, no estás viendo el bosque, sino el árbol. ¿Hablas, de hecho, de mejorar la conversión? ¿Realmente ese proceso dónde empieza? Bueno, pues empieza en la definición del producto. O sea, al final, si tu producto es una castaña pilonga, va a dar igual todos los esfuerzos que queramos acometer sobre él, que probablemente podamos conseguir comercializarlo en alguna medida, pero desde luego no vamos a conseguir un ratio de éxito grande. Entonces, todo en la vida empieza por las bases. Todo empieza por las bases. Y esto no es una excepción. Entonces, la base de cualquier comercialización es el propio producto o servicio que comercializas. Y una vez tienes un producto comercializado, lo que decías, ¿no? Tengo el coche en marcha, ¿qué es lo que no hay que hacer nunca para que ese coche siga funcionando, para que ese coche siga en marcha? O sea, ¿qué cosas ves que está haciendo la gente y dices, no, es que por ahí no hay que ir? A ver, yo no creo que yo sea nadie para decir lo que hay o lo que no hay que hacer, porque cada caso es totalmente distinto. Incluso en los mismos sectores, en el sector booking o en el sector travel, no es lo mismo vender reservas de hotel orientadas al sector negocios, que vender reservas de hotel para gente que quiere irse de vacaciones. Estamos haciendo lo mismo, pero al final son segmentos muy diferentes. Yo creo que lo que uno tiene que hacer cuando entra en un proyecto es empaparse de la actividad de ese proyecto y sobre todo molestarse mucho en escuchar mucho y bien para entender bien a quién nos dirigimos y qué es lo que le vendemos. Y a partir de ahí, veremos el resultado que estamos obteniendo, elaboraremos las hipótesis que expliquen por qué estamos teniendo los resultados que estamos teniendo, definiremos una serie de acciones para corregir esas hipótesis, las testaremos, las comprobaremos, las implementaremos, las aplicaremos y obtendremos un retorno. Ese es el conjunto del proceso para mejorar la conversión o el rendimiento de un site en general. ¿Y tú crees que realmente en el panorama español esto se está llevando a cabo o todavía nos falta un poquito por ponernos al día y hacer bien las cosas? Pues hombre, depende. Si hablamos de la totalidad de las empresas de España nos falta muchísimo. Si hablas de las empresas que única y exclusivamente se dedican a comercializar por Internet, pues el nivel de exigencia cada vez es más alto porque su nivel de implicación con el medio es total porque viven de él. Entonces, claro, es una pregunta muy generalista. ¿Cuánto le importa al medio online a alguien que en realidad no vive del medio online? Muy poco. ¿Cuánto le importa al medio online a una empresa que solo vive del medio online? Todo. O sea, le importa todo. O sea, todo el grado de importancia que hay está ahí. Al que le da poco no le da nada. No le importa absolutamente nada. Se está notando realmente que las pymes, por ejemplo, que igual han podido ser las que más hayan tardado en dar este paso, las grandes multinacionales igual lo tenían más claro. ¿Se está notando que las pymes se van lanzando a la piscina? Sí, claro, pero bueno, es un proceso gradual. Es poco a poco. Queda mucho en el mercado de la pyme y queda mucho en el mercado de la gran empresa. Te cuenta que al final hay sectores dinosáuricos que por muchas razones y generalmente por aptitudes mentales no quieren entrar en el canal online porque lo entienden como una amenaza, como un peligro. Hay sectores tradicionales donde han sabido desenvolverse mejor gente del online que no conocía el negocio, como las inmobiliarias, por ejemplo, que hay gente del negocio de las inmobiliarias en su adaptación al online. Entonces, bueno, es que es demasiado variado lo que nos podemos encontrar. Y hay pymes que han hecho una apuesta muy decidida por internet y eso les ha permitido seguir trabajando a día de hoy y seguir funcionando como negocio. Gracias. Gracias.